Buenas amigos y amigas, en este vídeo vamos a descubrir los colores de estas tres ninfas Vamos a ello, vamos a empezar por la cabeza de la primera ninfa, por las flores Oh, amarillas, que chulas Me recuerdan a las flores de Bob Esponja Así Esta es la cabecita Tiene como un manto por encima Toda esta parte, que es como una corona Y la flor de medio Ahí esta Mirad Este color morado, que chulo Pintamos por aquí también Muy bien Así apartamos Y seguimos pintando Me encanta Me encanta ver los colores que tiene y descubrirlos Mejor dicho Son muy chulas estas combinaciones De colores Este es como el manto de la chica Y luego yo creo que esto será el pelo Bueno Vamos a hacer un poco así A ver Mirad que color Rosita Rosa claro, vamos 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 a aumentar esto verde Vamos a aumentar esto verde Ahí Estas flores ¿Ves? Mirad Es como un rosa pastel Es como un rosa pastel Voy a utilizar Voy a utilizar este lado para las zonas gordas Y este para las zonas Pues Que sean mucho mas finas Vale En verdad En verdad Voy a ver ahora Un segundo Vale Pues Yo creo que es su pelo Es su pelo Mirad Si, si es su pelo Que chulo Así Bueno, me esta encantando el resultado Y eso Que llevamos todavía Poquísimo Vale, vamos Hacer así Toma ya Si, si Es su pelo Es su pelo Pues me encanta el pelo que tiene Vamos Yo creo que son ninfas Porque mirad estas Tienen alas Ahí Ahí Aquí Aquí también tiene pelo Así que Lo pintamos Vale Vale Vale, y todo esto Listo Listo A ver aquí Nos queda un poquito Y toda esta parte Muy guapa Vale, ahora Esto, que todo esto es pelo Así que Mirad que largo Me gustaría que lo hubiera tenido así como De dos colores así Rosita y luego las puntas moradas Harían difuminado muy chulo Harían difuminado muy chulo Por aquí Por aquí Ah bueno Ah bueno Pero mirad Tiene así Tonos blancos Grises Y rosas Super largo Ay mirad Este será el fondo así De flores Y de hojas Así que no quede Nada negro Tiene que quedar Perfecto Por aquí Ahí está Por aquí abajo Y esto también es su pelo Lo pintamos por aquí Mirad Guau Para toda esta parte de abajo Ahí está Vale 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 Ahora Estas cositas negras Se acaban De pintar así Listo Listo El pelo Vamos a ver Vamos a pintar el collar que tiene Mirad que tonos más chulos Es amarillo Es amarillo mostaza Amarillo mostaza Con esto lo pintamos Rosa y verde Este Y tiene como Y tiene como Unas campanitas Como Unas campanitas De color azul Aquí Aquí también tiene Aquí también tiene un collar Mirad esto no sé si es color carne o es... Sí, es color carne Podría Podría ser el color del vestido Pero no Es color carne Vale, pintamos así Ahí está Perfecto Perfecto Ahora Vale Esta parte del vestido Vamos a ver Creo que es un vestido Ahí Mirad que chulo Es un color así Verdoso Como de la naturaleza Con azul Y con margaritas A ver Vale Vale, esto es el fondo así que Nada Y por aquí también hay vestido Pero con un tono De verde más oscuro Vale Mirad Ahora El brazo Sí Es su color de piel Así Bueno Perfecto Seguimos Me está quedando súper bien Ahora aquí tiene como un brazalete Mirad tiene flores de color rosa Vamos a pasar esto por encima Ya verde Ya verde Que color es esto Ay Mirad Son como hojas Y aquí tiene como un tono verdoso Un tono verdoso Y por debajo y por debajo otra vez las flores y por debajo otra vez las flores primero vamos a hacer a la ninfa y luego a estas ninfas y a la naturaleza a ver ahora, a la esto mirad, es de un color así, azul, agua y verde este es como el vestido, el bolo del vestido yo creo que son como algas o algo así o las olas del mar vale vamos, una dos y tres me encanta este vestido si existiera en la vida real ya me lo hubiera comprado vale mirad toda esta parte del vestido wow mirad que decorados tiene abajo son como el tallo de las flores todo esto negro lo quitamos eso también vale ahí vale por aquí la parte de aquí de abajo listo y ahora como las olas o el viento es que no se sabe puede que sea el viento o las olas del mar lo que me queda claro es que es precioso y súper creativo y y Mirad Madre mía Que pasada Ahora vamos a pintar Esta parte de aquí atrás Que sigue siendo vestido Bueno, estas son flores Que tiene la espalda Aquí tenemos flores Más flores Son como naranjitas Y rosadas Esto no sé que es la verdad Ya sé lo que es Es una ninfa Es una ninfa Mirad Este es el pelo Y estas son las alas Mirad Es una ninfa El pelo El cuerpo Y las alas Mirad porque Estas también tienen así como La colita Y mirad Que cola Más bonita Tiene Es que al principio No lo sabía Porque Parece una libélula A simple vista Pero Viéndole al pelo Ya lo sé Las alas Son Un color Agua Así transparente Están apoyadas Pues Como en la ninfa mayor Vale Tiene un montón De pulseras Y un anillo Vamos a ver De qué color Son las uñas Vale Son azules Y mirad Las pulseras Son azul Amarilla Azul Y rosa Pintamos Así La mano Es un poco Raro ¿No? Porque Mirad Que color O sea Que tono De piel Tiene aquí Arriba Y luego En la mano Y los dedos Los tiene azules Pero bueno Aunque tiene frío Está dando un ataque De hipotermia Bueno No lo creo Esperemos que no Vale Vamos a ir pintando El vestido Que está Quedando Precioso Vamos a hacer así Vaya abuelo Lo que tiene este vestido Que tiene este vestido Mirad Bueno Hacemos así Perfecto Seguimos Seguimos Por aquí Con el vestido Vale 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 Precioso Wow Mis dedos De apretar tanto Es que para quitar Lo negro Hay que hacer un poco De cuerda Mirad como tengo Muldido No lo siento Bueno Seguimos Seguimos Si Bueno Voila Mirad, le pega este tono que tiene en el pecho Las flores con el collar de arriba son iguales Os recomiendo chicos que os cojáis un libro como este para descubrir los colores que hay debajo Porque entretiene muchísimo y es súper divertido hacerlo en familia y relajante, claro Por si estáis estresados y tenéis un examen al día siguiente No, es broma, estudiad para el examen, no hagáis esto Luego después del examen lo hacéis O si vuestros padres os riñen y les quieres contestar Pones a dibujar y haces... Y así te relajas Lo que me queda negro ya lo termino con el lápiz Y así te lo hacéis... Y así te lo hacéis... Gracias. Así, y todo está perfecto. Bueno, vale, el vestido ya está listo. Mira, ahora las ninfas, por cual empezamos, venga, presa. Pues, wow, mirad, a ver las alas, se parece al color de un pavo real, mirad las alas. ¿De qué color tiene el pelo? Rubio. Qué guapa. Bueno, rubio tirando blanco. Vale, ahora la otra ninfa. Una, dos, sí. Olé. Verde, está rosa y amarillo, y esta va a ser verde y azul seguro. Mirad, ahí está la carita, y tiene una culeta azul, de color azul. Vamos a ver las alas. Ay, me encanta este color. Ha mezclado el azul así y el verde. Muy bonito. ¿Y esto qué es? Ah, vale, es como eso, sí. Vale, perfecto. Ahora pues ya vamos a hacer el fondo, pero con esto porque si no... mirad qué tonos así azules y morados. mirad qué tonos así. No sé si no, luego lo pinta. Son hojas así de colores. Vale, ahora el árbol. que es azul claro. que es azul claro. que es azul claro. Seguimos. 3 2 Y luego, mirad por arriba, es... de color verde y azul. A ver, los pendientes de la chica. Ay, qué chulos. Me encantan los pendientes, son súper bonitos. Bueno, sí. Vale, esto son hojas y flores. Y esto es el árbol. Vamos a descansar un segundín. Así un poquito, que es que si no... Vale, seguimos. Vale. 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 Ahí está. Vale. Vale. Y seguimos. Ahora esta parte. El pendiente. El pendiente. Perfecto. Limpiamos. Está quedando precioso. Ahí. Vale. Si. Ok. Todo esta parte. Ahí está Mirad cuantas tonalidades tienen las hojas Así Vale, solo nos queda esta parte Mira tengo este dejo con una morcilla Es que es duro Porque hay que hacer fuerza para quitar lo negro Tuve la al doblarlo Pero bueno seguimos Vale Ahí está Perfecto Hasta arriba Pintamos alrededor de la nímpua Vale Y esta es la mano Mirad Los dedos son azules Y mirad que anillo tiene manzulo Es de oro Ahí está Perfecto Y ya está Llego Tampoco Y ya está y este es otro árbol con las hojas wow, es que queda poquísimo para el resultado final bueno, vamos a ello y este es otro árbol pintamos esta parte de arriba estamos a punto de acabar vale, solo nos queda esta parte de aquí abajo del árbol y este es otro árbol ya casi vale, esta parte del árbol vale, también se puede armar Bueno, ya hemos acabado. Vamos a terminar de pintar con esto lo que quede. Bueno, esta parte está. Pues listo chicos. Ahora si, listo. Mirad que bien ha quedado. Me encantan las dos ninfas aquí y la ninfa grande. Bueno, tres. Esta, esta y esta que es otra. Me encantan los pendientes y el tono de las hojas. Pues espero que a vosotros también os haya gustado mucho. Dejadme en los comentarios qué nota le dais del 1 al 10. Yo le doy un 12 porque es chulísimo. Acordaros de suscribiros, darle like, darle a la campanita y compartir el vídeo con todos los que conozcáis. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!